Día segundo, ofrecimiento, por el personal de sugerencia administrativa y equipo financiero. Iniciamos nuestra novela en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz, y con la intercesión de la Virgen María, Nuestra Señora del Rosario de Guasá, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Consideración, la primera imagen. La noble Chicaquicha, ahora llamada Zipaquirá, se convierte entonces en un poblado caracterizado por su amor patrio, pero ante todo por la fe, piedad y marcada credencia religiosa de sus moradores. Con la tecnificación de la explotación, la presencia constante de ingenieros europeos, y el crecimiento y desarrollo de la ciudad, la devoción de los trabajadores de las minas de sal, se centró en la hermosa advocación de Nuestra Señora del Rosario, de que en tan solo se dice contaban con un cuadro que al parecer provino de la madre patria, y que acompañaba la larga jornada de aquellos mineros, en el interior de las interminables galerías. La devoción creció de tal manera, que cada año en el mes de octubre, los mineros empezaron a celebrar la denominada Fiesta de la Mina en honor de la Santísima Madre. Oculto dentro la mina, hay un tesoro sin par, la virgen de los mineros, que es la virgen de Guasá, la prado en la viva roca, la virgen tiene su altar, que brilla con las marmajas y los cristales de sal. Y la virgen repulge en medio a la oscuridad, como la estrella en la noche, como el faro junto al mar. Y se postra el minero de impojos para rezar, allí la virgen consuela sus lágrimas y su afán. Retumban las explosiones, descuajes el mineral, se levantan nubes polvos, por de qué se oye fricar. Nunca el bravo minero tiene alguna adversidad, pues su virgen protectora es la virgen del Guasá. Oración final Santísima Virgen del Rosario de Guasá, a ti que eres la Madre de Dios, Reina de la Paz, la abogada, esperanza y refugio de los pecadores, acudo en este día. Al honrarte como Nuestra Señora de Guasá, mírame con amor. Te agradezco todas las gracias alcanzadas para mi familia y para mí ante el Padre Celestial. Especialmente te agradezco por toda la familia salinera, a quien tú guardas y proteges siempre. Virgen Santa, que experimentas el dolor y el llanto, te suplico humildemente que veles o mi vida, pensamientos y obras, a fin de que pueda merecer el auxilio misericordioso y poderoso de tu amado Hijo Jesús. En nombre de la gran familia salinera, oh Virgen de Guasá, intercede para nosotros la gracia de ser buenos hijos del Padre Celestial. Tú que estás más cerca del manantial del auxilio divino y que conoces mejor nuestra miseria, socórrenos y haz que seamos fieles discípulos de tu Hijo y servidores tuyos para llegar a estar contigo para siempre en el cielo. En un momento de silencio presentemos el favor que por intercesión de Nuestra Señora del Rosario queremos alcanzar de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Conclusión. Dulce Madre María, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.